Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal en el que tenemos aquí de vuelta Bueno, un nuevo video en el cual estamos aquí prácticamente para presenciar el evento De hecho estoy grabando esto justamente después de que el evento haya finalizado Y nada pues, eso fue lo que pasó en el evento de Corona Bueno, no fue tan épico que digamos, de hecho yo lo voy a afirmar al final Pero bueno, espero que les vaya a gustar Y ahora sí que sí, ¡Juego Recinta! Vale pues, en breve voy a empezar el evento Ok Tengo una función de velocidad que le compré a Grando Porque le di click sin culpa y le gasté una moneda Soy tonto Permítese Ay, Dios ¿Qué pasó? Son muy... No, que las espinas son muy buenas ¿Por qué? ¿Cuánto te dejó? Me pegaste... No, no, o sea, no me pegaste sino que cuando me pegaste este envié para atrás Es como si tuviera un golpe para ampliar, ya no te la di Otra vez, otra vez, otra vez Tengo 40 niveles para gastar ¿En qué los gasto? A ver, me voy a encantar cositas A ver si me va a durar todo lo que tenga que durar esto ¡Errar! Pero sí, pero si Silphi se volvió adulta ¿Tres qué? ¿Tres qué? ¿Segundos? ¿Minutos? ¿Horas? Tres doritos, Juan, tres doritos No, ¿Qué? ¿WTF? No No, 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 no... ¡Cállese la mala! ¡No! Fierras que morimos ¿Imaginas que nos hacemos reír a todos? ¿Cómo? Momento de... Y ahora Chicos de un gusto En este momento de iras A todo un gusto combatir A un lado de ustedes, la verdad Vale, el día está empezando el evento Contra mil bichos De fuerza a diez ¿Dónde nos juntamos? Con la deidad Con la deidad, con la deidad Con la deidad, con la deidad ¿Qué estoy comiendo? Voy a comer rápido Igual no A todo ahora te voy a comer A todo de uno No, al fin se va a morir Se ha embutido ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Nada Cuidado, los ganan a la deidad suprema ¿Qué es la Sofía? ¿Qué es que les mató a Dungu? Sí, me mató a Dungu Sí, se escucha, se escucha Sí, se escucha Sí, se escucha Ya vengo, me voy a cambiar de lugar Ya vengo Dale Auxilio, ¿no? Estoy aquí gritando media hora Me vale Pero, man, no podemos hacer nada Prácticamente, mi viento cerca está aquí Ah, no veo Ayuda Yo estoy haciendo la verga A ver A ver, ponme Dame un barquito y déjame en su arriba Yo me encargo Ray, la tienes Ah, sí, tienes que ponerme la Ray Sí, la tienes que poner porque las palabras de Numa dicen que vamos a poner todos ¿Cómo es que la Ray le va bien? Y a mí no Si supuestamente no se lo hacen aguantan Por puto No, es alguien No creo que sea por la PC, sino que por internet Me acabas de desaparecer el link después Porque cuando entras, sí, porque cuando entras, dices, ah, no veo Y cuando justo abandonas Vale, deja de aguantar la zona, deja de aguantar la zona, que si no me va a costar más deseditar eso por... No voy a capir Y como en teoría... Y en teoría como mejor hace un internet No, 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 no No dejen de usar mi interface ¿Alguien más se está usando en internet cosas? Acá en los aparelidos y dicen que no lo pueden Sí Sí, Barney, el dinosaurio... Delicioso Hola, a ver... A ver, mi internet... Mi internet de la empresa más pobre posible... ¿Cómo es que...? Chicos, esto es malo Traté y traté, pero la diosa no escucha mis excusas La causa es que está corrompida Más específicamente, estuve tratando de hacer que escuchara lo que tenía que decir Pero simplemente envió una tropa de sacerdotiles en el Valle de la Piedra, cerca de los cultivos de Ajalfonso Le... Ya veo... Una pregunta... Carajos, escribió esta cosa ¿Por qué carajos? dice... Lo que debemos hacer es ir y... Leberarla Leber... 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 Ir a... Leber... 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 Yeah veo, debemos... Deben ir bien armados Deben ir bien armados Y por cierto, secuestrar sus esposas Bueno, no tengo esposa Adem, tienes esposa, una esposa, es mi hija Y Rae, Rae, digo, no mucho, ahorita no viene, no tiene esposa Bueno, así que bueno Vale, pues, vamos andando WTF Está el grandom de nera Yo estoy de manuki ahora Yo estoy de manuki Chale, no Vale, y ahora mismo Yo voy a llevar al grandom de nera Lo voy a traer Eh, si lo usamos, lo usamos Lo usamos de espudo, lo usamos de espudo Vale, bueno, esto No sé, yo voy yendo al evento Vale Yo, yo Vale, yo estoy aquí en el valle de piedra Bueno, ya es imposible Ya es imposible llevar a la mano No se puede Vale, vale, vale Vale, vale No, ya lo habíamos visto Porque ahí queda mi base Ah, fuck, fuck Yo vi hasta la diosa ya, de una Oh sea Y es gigante Es una diosa gigante No, yo no la vi, yo no la vi Eso sí, porque yo le dije a grandom y me dijo Que no ¡Hostia! Me acuerdo una vez No, 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 no Cuando comencé a putear Y justo estaban muteando a gente Y yo dije ¡Hola! ¿Qué dijo hola? Oh no Oh no ¿Qué huevo hay yo? Uy no, está sacando mucho Es Samus, creo ¡Cuidado Ro! No, 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 no Yo no estoy bien Yo estoy la única que tenía Sele 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 Lo que estoy poniendo para Ay, perdón, te di sin culpa O sea, el grupo que le di parió Ojalá así no le hizo nada Así que creo que estamos muy ¿Cómo lo piden? ¿Cómo lo piden? ¿Cómo lo piden? Es AIDA Es AIDA Es AIDA AIDA Vieja saprosa Vieja saprosa Acá hay más, acá hay más, acá hay más ¿Dónde está? Dale, bueno, yo estoy en una montaña Hay que ver La montaña Ay, ay, ay No, se toqué No, no Corre, yo la veo Hay de gigante Es enorme No, ahorrame Creo que me puedo tepear a ti con el poder de mi mente A ver, vente, vente Ok, espérate Veo, One Ray Quieres todo en la música Perfecto Así es, para las viejas Todas las viejas se les caen así, como eh Vamos a ver, a quién me dio Vamos a por ella Uy, aquí ya está Ay, Dios Yo no tengo cara de vieja Esto va a tardar un poquito, eh Cuidado Cuidado Eh, ¿Cuánto quiso? Te mata Te mata Te mata Esa, mita Esa, mita Esa, mita Esa, mita Esa, mita Esa, mita Dio, sí, que me dejo Seguro que no quieren bajarle la fuerza a esa cosa no no me quiero Samus tengo una flecha capaz de matar un dios se llama la flecha sobrecargada pero todavía no estoy disponible ya que estoy acá sin poder entrar bueno chicos regresó el Samus humilde ostia dios no, focus enle, focus enle, focus enle focus enle yo creo que, ¿cuánto quita esto? has muerto rapar en serio, perfecto esto va a temer un poquito no, y acá hay bichos de estos y yo me pregunto si estamos hablando de una diosa por qué demonios están este se lanzan de lleno ostia 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 donde están mis cosas aquí están eso coyada ostia 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 vol Persia investigators mamada Agarré esto O gustale Es que mi vida Madre mía Estoy ando con mi Fiji Escolita Igual a polla Igual a polla Agusamos de lo de Gats Suprema también No sé, yo hago porras, no hago patapar Tengo una shulker Creo que... Es de raes Si, cuando venga esto Vale, ustedes pueden, vamos ¿Quién puede compartir pantalla, gracias? Eh, yo podría si me suscribiera adentro Yo te compro Yo creo Bueno, si puedo, pero miramos Yo te compro por ti Esto le va a dar un chingo de la... Ya no iba a decir raes Se sigan disparando, me cago en todo Hay un niño No Hay un mini pollo aquí ¡Oh! ¡Se acerda un pizza! ¡Sí! Encontré un mini pollo para... No dejen de darle, no dejen de darle Se va a regenerar rápido Es el mini pollo Es el mini pollo ¡Se está cercando! ¡Se está cercando! Tranquilos Fíjate Mírate la tuya eso No vas gay Tranquilos, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos La diosa pues... Tiene este... La... Camina Talenta No se preocupen No va... Mierda Má... Sí, bueno... Sí, sí, sí Lo retroceso Lo pito, muerte Ya ves... Un caque le estamos haciendo, loco Ya ves... Un caque Un caque No... No... ¿Qué hacen? Mátenla, 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 mátenla Mátenla T сумas T. Mátenla Vá ¡Vá! Adiós, 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 adiós Adiós, 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 adiós Mierda Tío ¿Por qué me dan a mí? Jenga la madre Ven, ven, ven No, no, no Pero por qué me empujan, chingada madre VAMOS A... Empújaló, empujaló hay que jugar al pico que afilado ya llegó la homerga ahora si chulo madre ven vengase pa'ca marrote vale 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 tiro tu y yo a bosta no no mames a mi apúntele bien eso me nervio eh res igualmente tengo tus cosas va 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 hostia no 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 es una lucha bastante intensa eh a media vida no si no llevamos ni siquiera la mitad de la vida tranquilo pero con perseverancia todo se puede god bridge ah chingazo ah me lo pico la re no 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 p que voy a sacar voy a intentar recuperar unas cosas mierda 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 corre de ahi Numa Numa corre de ahi voy a intentar sacar las cosas Numa se lo pizan por detras se lo pizan por detras se lo pizan por detras yo lo pago con... le hago siiii me dio la llave me dio la llave vale siga me siga me siga me siga me siga me antes de que respawnea no no va a respawnear no va a respawnear asi que bueno tranquilo realmente dio una palanca enserio dio una palanca no trolleador cara jejeje trolleador cara vale todo 3p eee ah chingua oyee es la aia es la aia es la aia ya pude ver la barra de aia esta eh y esta es de alfonso grande grande recien pude ver de la barra de viva Whee! Yyyyy, ¡ya he sacado de vento! XD Ehh... Llegué, llegué, llegué... OSTIVO, OSTIVO, OSTIVO Me mata, me mata, me mata... ¡RMATA! ¡Detrás! URRE NUMA! ¡Todo bien! Ah, a si! Yo te agarré una de las 3 cosas. ¿Quién tiene mis pudo? ¿Y tú? Ok, yo voy a dejar a algún peracaso porque aquí aparecen amigos y no sé Sí, mejor nos vamos, ¿no? A ver si se nos prende ¡Listo! ¿Estás seguro? Ah, es cool, es cool, ¿qué? ¿Estás cool? No, sí, ya te lo tiré Vale Ah, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Pero la agarro Toma ¡Ay, me tiro chingada mal, güey! No era muy listo ¿Y por qué el espalance? ¡Otentado, güey! ¡Pégame con la mano, pégame con la mano! Estoy en poca vida, pégame con la mano Golgador, cara Tengo el escudo buggeado, puedo pegar y no me puedo Vámonos de aquí Vamos por aquí a raíz Tengo un QVP ¡Hacker! ¡Es fácil! ¡Es fácil! ¡Súsoni! ¡Oh no, muy bien! ¡Oh no, muy bien! ¡No puede ser! ¡El Luma está ahogando en sus cosas! ¡El Luma se está ahogando en sus mentiras! ¡Mmm, es que tiene cuando, ¿no? ¡Cuándo! ¡Cuándo! ¡Dice el otro! Vale, vamos a volver a hablar con el Maidot Suprema que nos va a entregar este arbol recompensa de la misión. ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya me veo! ¡Ya me veo! ¡Ya me veo! ¡Ya! ¡Ya me veo! ¡Ya! ¡Ya me veo! Estaba persiguiendo, no sé si Rai es a Han o se estaban persiguiendo, no sé, recién ahí empecé a mirar. ¡Oh! ¡Me di un libro! ¡Me di un libro! Esa era la recompensa. ¡Bien! Esa era la recompensa, esa era la recompensa. Sí. Ah, pero es que yo voy a tener este libro. Bueno. No me deja abrir el libro. Bueno, ¿cómo puede...? Ese es el editor de Aldeanos. Es para promisar a los aldeanos. Sí, como vi que nadie se lo recibió desde el evento, por eso que nadie se le ocurrió volver a hablar con la diosa Aida, pero bueno, ahí está. ¡En fin, chicos! ¡Ah, no! ¡Qué rápido, Alfonso! No estuvo en ningún momento en la pelea y se conectó solo para recibir el libro. ¡Ay, su hijo de... ¡Ay! Bueno, pues, chicos, el evento ya finalizó. ¡Pues, chicos! Eso fue todo el evento de hoy. Sí, la verdad es que pensé que iba a ser un poquito más épico, pero bueno, ya ha visto lo visto. No se lo salió cómodo. Tenía pensé que iba a salir. Y bueno, pues, junto a Drandom, modo estatua y... Y en algo vegetal, por eso que prácticamente tratamos y tratamos de que entrara al evento y no pudo ni siquiera con eso. Y bueno, pues, ¿qué le puedo hacer? Es ahora culpa de su internet, ya no es culpa de nosotros. ¿Qué pasó? En fin. Y nada, chicos. Espero que les haya gustado. Y nada, pues, nos vemos el siguiente. Un saludo a todos. Adiós. Un saludo a todos.